No voy a culparte de mi corazón destrozado Porque a pesar de tantas señales y advertencias Preferí crearme una historia que me tuvo final feliz Un día desee entregarte a mi corazón Con la mejor de las intenciones Pero ahora sé que no hay intención Que valga la pena Con alguien como tú Me había prometido no derramar Ni una sola lágrima más por ti Pero como le hago entender eso A mi corazón destrozado Creo que solo quise ver Ese supuesto amor que Observaba en tu mirada Porque la verdad Me había prometido no derramar Ni una sola lágrima más por ti Pero como le hago entender eso A mi corazón destrozado Creo que solo quise ver Ese supuesto amor que Observaba en tu mirada Observaba en tu mirada Observaba en tu mirada Porque la verdad Me gustaría pensar que algún día encontraré a alguien A quien valga la pena querer Pero después de ti he perdido las esperanzas Lograste tu cometido Y me envolviste en tus mentiras Sin embargo soy yo quien Siente la sedia de alguien Que está tan solo como tú Voy a quedarme recogiendo los pedazos De mi corazón Esperando que con el tiempo vuelva a ser El mismo de antes Más temprano que tarde te darás cuenta de Que la única razón por la que utilizas a las personas Es porque tienes miedo de enamorarte No llegaré que llegue a odiarte Por la manera Que me lastimaste Yo hoy no puedo decirte que Perdóname Por haber pensado que era lo suficientemente Mentira Entiendo que después de todo Nunca me viste de la manera que tanto anhelaba